Mis amigos, tenemos más de música norteña con los Leones del Norte. En ese entonces, Silvestre Rodríguez, que después, ustedes saben, él murió en el accidente de Intocable porque fue parte del grupo Intocable, Silvestre. Bueno, pero aquí, antes de eso, él estuvo con los Leones del Norte. Silvestre, jovencito ahí con el sombrero negro, ese es. Vamos aquí con Maldeonada, los Leones del Norte. Amigos, pues sí, próximamente los Leones también van a estar por allá, junto con Ramón Ayala, Ramón Ayala, el rey del acordeón y los demás grupos que vamos a mencionar. Pero hay mucha gente, muchos saben, pero muchos no saben, que Rubén Villarreal, de los Leones del Norte, es un talento. Pero, ¿sabían ustedes que de las primeras canciones que le empezó a pegar a Bronco, Bronco le grabó una canción? ¿Saben ustedes que es el compositor de una de las canciones más grandes que se llama La Camioneta Gris de los Tigres del Norte? La Bronco Negra también, él es el compositor, es el compositor de La Muerta también, es el compositor de Pedro Inés, es el compositor de muchos éxitos. Y le han grabado Ramón Ayala, Bronco, Los Tigres del Norte, Los Varón de Apodaca, los grupos más famosos. Así que hay un talento, escondido, muy bonito. Bueno, y aquí está Rubén Villarreal. Y esta canción que vamos a escuchar es un tiro musical, en el estilo de ellos, es una canción de Gloria y Emilio Estefan, con los años que nos quedan, Leones del Norte. Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar, sé que nuestro amor es verdadero, Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor, con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error, no quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, tú serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí, quizás fue inmadurez, de mi parte no te supe querer, te juro que los años que me quedan, nos voy a dedicar a ti, a hacerte tan feliz, que te enamores más de mí, yo te amaré hasta que muera. ¡Ánimo! ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás, sé que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar, sé que nuestro amor es verdadero, y con los años que me quedan por vivir, te mostraré cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero, cómo te quiero, cuánto te quiero. Hoy nos ven millones de personas en diferentes parques, muchísimas gracias. ¡Suscríbete y activa la campanita!